...en Barcelona, donde se han triplicado en las últimas horas el número de casos. Vamos a saludar a nuestro primer invitado de hoy, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Colboni. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empieza a preocupar la situación. Se han triplicado los casos. ¿En qué situación está ahora esa pandemia en la capital catalana? Bueno, efectivamente, como habéis dicho la información, pues ha incrementado el número de casos. En estos momentos, efectivamente, estamos en 29 brotes. Hemos tenido, pues, 141 nuevos infectados en las últimas 24 horas. Y eso nos empuja a tomar decisiones inminentes que irán en el sentido de ser preventivos. Es decir, nosotros no estamos preocupados, no alarmados, pero sí preocupados. Y, efectivamente, propondremos medidas de forma inmediata para lanzar un mensaje a toda la ciudadanía de que hay que extremar las medidas de prevención sanitaria, mascarilla, manos limpias, distancia, y también, efectivamente, en el espacio público y, especialmente, en el ocio y en el ámbito familiar, que es donde se están detectando en estos momentos los brotes más importantes. De forma inmediata, ¿qué significa y cuáles serán las medidas o qué abanico de medidas se están estudiando a esta hora? Serán medidas que reforzarán la prevención y la seguridad. Es decir, las estamos estudiando en estos momentos. No queremos demorarlo mucho porque hemos visto en otros casos que, ante la certeza de que hay que tomar medidas, pues hay que tomarlas de forma rápida e inmediata y lo vamos a hacer en las próximas horas. No solo puedo avanzar porque, efectivamente, todavía no las tenemos todas definidas, pero, en fin, la información que hemos tenido esta mañana de la Generalitat nos preocupa. Nos preocupa mucho el rastreo de estos brotes. Hemos ofrecido a la Generalitat reforzar el equipo de rastreadores con 50 personas más o las que sean necesarias. De momento, la Generalitat nos dice que no las necesita, pero a nosotros nos preocupa mucho tener datos. Tener datos ciertos sobre los cuales tomar las decisiones adecuadas en cada momento con la máxima anticipación posible para evitar escenarios peores como los que hemos podido vivir en el Sagriá. ¿El tipo de medidas? ¿Pueden ir más en, por ejemplo, en el hospitalet? Lo primero que se hizo, por ejemplo, fue prohibir cerrar los espacios deportivos para que allí no se juntara gente. No sé si puede ir también en condición a algunas actividades culturales o de ocio nocturno, limitar el número de gente. ¿Por dónde pueden ir? Lo cierto es que los brotes de los cuales ahora tenemos información están muy vinculados al ámbito familiar, con lo cual ahí lo que tenemos que pedir desde las administraciones y desde las autoridades públicas es máxima responsabilidad a todo el mundo porque es el foco principal en estos momentos, han sido cumpleaños, barbacoas, en fin, actividades privadas donde la administración tiene poco que decir y en ese sentido remarco la necesidad de hacer un llamamiento a la responsabilidad. No estamos en la etapa post-COVID, estamos en la etapa de un COVID más conocido, más controlado y donde disponemos todas las administraciones de los protocolos de seguridad, de los medios. Nosotros ya hemos decidido en estos momentos activar todo el protocolo social de acompañamiento a las personas que se tengan afectadas directamente, que se tengan que confinar, por ejemplo, o de información o reforzar la información en la ciudad a todos los niveles. Eso ya lo estamos haciendo en estos momentos, ya hemos empezado a hacerlo y hay otros brotes que efectivamente pueden tener que ver más con el espacio público y ahí las medidas que se pueden anunciar van a ser las ya conocidas. No vamos a hacer ningún anuncio, digamos, fuera de lo que no se haya hecho en algún otro momento y, insisto, con carácter preventivo. Más vale prevenir que curar, más vale anticiparse, más vale enviar una señal y un aviso muy serio a toda la ciudadanía de que no se deben relajar las medidas de prevención y esperamos que con este anuncio lo vamos a conseguir. ¿Puede afectar a las playas, por ejemplo, que es algo importante para muchos barceloneses? Bueno, puede afectar a espacios públicos donde hay que seguramente bajar la densidad del uso. Vamos, no quisiera avanzar hasta que no esté decidido y contrastado todas las medidas, pero tendrá que ver efectivamente con la densidad de algunos espacios públicos. En fin, insisto, con el objetivo de prevenir, de lanzar un mensaje a la sociedad, a los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso de la ciudad de Barcelona, para que extremen las precauciones, insisto, empezando por la propia vida privada, las reuniones que hacemos con amigos o con familiares, que en estos momentos han sido las fuentes de contagio más importantes. Veamos hace un momento en la crónica de nuestra compañera Lada Vidal la situación que está en Barcelona, que esta parte de la calle es Barcelona y la otra parte de la calle es el Hospitalet del Llobregat, donde hace un par de días ya que se están aplicando medidas. ¿Hay comunicación fluida? Es decir, ¿cómo se está trabajando para...? Porque hemos visto, por ejemplo, que en Lleida y Aragón los brotes han ido pasando de un lado a otro y puede pasar lo mismo, ¿no?, entiendo, con el Hospitalet y Barcelona. Efectivamente, la gran Barcelona, la Barcelona metropolitana, es un continuo urbano y todas las medidas que vayamos adoptando en partes de este continuo urbano, pues tienen que ser coherentes o tienen que estar coordinadas y en ese sentido vamos a ir. ¿Hay algún ámbito donde eso se esté haciendo o es ir hablando entre ayuntamientos? Bueno, nosotros, al final, la autoridad sanitaria en estos momentos es la Generalitat de Cataluña, es la que tiene que poner los medios de rastreo, es la que tiene que poner los medios también económicos y logísticos para confinar a las personas que ahora mismo puedan estar afectadas y que tengan que guardar un confinamiento, etcétera, etcétera. La autoridad sanitaria es la Generalitat. Nosotros, reitero, hemos ofrecido nuestros medios materiales como gran ciudad que somos para reforzar esos servicios. De momento se nos dice que no es necesario, pero ya hemos establecido una coordinación primero con la Generalitat y luego, evidentemente, hemos estado hablando durante todo el día, la alcaldesa y yo, con alcaldes del área metropolitana para ir explicando cómo evoluciona la situación. Las decisiones siempre hay que tomarlas en base a datos y siempre contrastado con las autoridades sanitarias y con una base científica mínima. Pero nos preocupa, efectivamente, que esos datos, todos los datos estén disponibles y que se haga un rastreo eficaz y eficiente para tomar más medidas más adelante si fuera necesario. Ha hablado ya varias veces del asunto del rastreo. Hemos visto también un poco el lío jurídico en el que se ha encontrado la Generalitat para buscar la fórmula para encontrar cómo luchar contra el coronavirus en Lleida o en el Hospitalet. Entiendo que balance muy positivo del trabajo que está haciendo la Generalitat no hace en estos momentos desde el ayuntamiento. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque, efectivamente, hemos visto en demasiadas ocasiones improvisación, hemos visto en demasiadas ocasiones incluso politización de la pandemia y de su gestión. Nosotros, como ayuntamiento, no hemos querido entrar en esas polémicas. Estamos centrados en resolver el problema que tenemos, centrados en la ciudadanía, centrados en garantizar la reactivación económica de la ciudad. Nosotros llevamos tres meses, dos meses, prácticamente ya, con medidas de reactivación del sector turístico, del consumo, de la restauración, del comercio, en definitiva, de la vida de la ciudad. Ese proceso de reactivación queremos que continúe, queremos garantizarlo y queremos que la Generalitat sea una sociedad segura en esta lucha que tenemos que hacer todos juntos contra la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Pero no podemos estar contentos, y no lo estamos, sobre cómo se ha gestionado, sobre todo en las últimas semanas, lo hemos visto claramente en la gestión del Segriá, en la comarca de Lleida, y no queremos que se repita en Barcelona, por eso vamos a actuar rápido. Hablaba del turismo. No sé si tienen datos de cómo ha ido evolucionando el turismo en la ciudad de Barcelona, ahora tendría que estar en circunstancias normales, absolutamente llena de turistas, es el corazón económico de la ciudad, desde que se abrieron las fronteras, de alguna manera, primero en territorio Schengen, después ya en esos 14 países con los que hay intercambio de pasajeros, en los que uno puede viajar y podemos recibir aquí en España. ¿Tienen datos de cómo ha ido? Y no sé si temen que cuando se hagan públicas estas medidas un poco de restricción, de cierta vuelta atrás de alguna manera, puede condicionar que mucha gente que estuviera pensando venir a Barcelona no lo haga. Lo que nosotros pretendemos con estas medidas que podamos adoptar y con las que hemos adoptado hasta ahora es lanzar el mensaje de que Barcelona es una ciudad segura, que las autoridades sanitarias y el ayuntamiento en concreto estamos encima del tema y estamos velando por la seguridad de todos, también de los ciudadanos, evidentemente, en primer lugar, pero también de nuestros visitantes. En estos momentos tenemos en la ciudad de Barcelona 106 hoteles abiertos que suponen un 24% del total de los establecimientos. La tendencia ha sido progresiva. Todos sabemos que esta temporada va a ser atípica y va a ser mala, hay que decirlo con todas las palabras, pero dentro de esa, digamos, complejidad, pues estamos reactivando la actividad económica de la ciudad y esperemos que los mensajes que vamos a lanzar ahora de prevención, de reforzar la prevención, la consecuencia que tengan es justamente ver que nos lo tomamos muy en serio y que tenemos una actitud muy vigilante para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas y, evidentemente, de los visitantes. Una última pregunta que no tiene nada que ver con estos asuntos, sino que no todos los temas que están estos días en la actualidad de Cataluña y también lo hemos comentado aquí, en la actualidad nacional, que es ese presunto espionaje que habían sufrido algunos miembros, algunos dirigentes del independentismo, algún consejero, el presidente del Parlamento catalán, Ernest Malagall, ahora líder de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona. No sé qué impresión le da a usted. El gobierno insiste en que no se ha espiado a través de esa aplicación o de ese famoso Pegasus a los dirigentes independentistas, pero el debate está ahí. No sé qué impresión le da a usted todo esto. Bueno, yo sin entrar en este caso concreto, que no lo conozco más que por los medios de comunicación, pues efectivamente yo creo que es absolutamente rechazable que haya cualquier tipo de violación de la intimidad o de las comunicaciones en personas públicas o no públicas. Eso está apenado y tiene que ser perseguido. En segundo lugar, lo he expresado además en las redes sociales y Twitter, lo que tienen que hacer las personas que están afectadas presuntamente por este hecho es ir a acudir a la fiscalía o a los tribunales y denunciar los hechos para que se investiguen y no construir con tanta ligereza teorías sino basarse en los hechos. En ese sentido, pues creo que lo que deberían hacer es acudir a la justicia, denunciarlo y que se investigue y se llegue hasta el final. Evidentemente, porque no es de recibo en una democracia que se expille las comunicaciones de nadie y menos de las personas públicas. Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando este asunto. Jaume Colboni, estaremos muy atentos en las próximas horas, entiendo que será ya prácticamente mañana o a lo largo del fin de semana cuando conozcamos esas medidas que se aplicarán en la capital catalana. Jaume Colboni, primer teniente de alcalde de Barcelona. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, hasta la próxima.